saludos bienvenidos hoy vamos a trabajar con carboncillo comencé dando una base con carboncillo en grama y luego la difumine con un algodón terminado esto comencé a hacer mi dibujo en este caso una cherry y lo estoy haciendo con un lápiz de carboncillo duro mientras más duro es el carboncillo más tenue es su sombreado cambie a un lápiz de dureza media y continúe sombreando una vez vaya a terminar lo que voy a estar sombreando con esta carboncillo voy a comenzar a difuminar y lo voy a hacer con un difumino de papel que no es otra cosa que para haber enrollado de manera tal que asemeja la forma de un lápiz donde no quiero que se marque demasiado el carboncillo no voy a hacer tanta presión con el difumino el difumino me va a ayudar a suavizar y a extender el carboncillo ahora cambie a un lápiz blando es el más blando su sombreado va a ser un poquito más oscuro lo que voy a hacer es repasar aquellas zonas que quiero que sean bastante oscuras yo trabajé capa a capa si usted quiere ir buscando el sombreado a la primera puede hacerlo una vez termine comencé a difuminar un poco en esta ocasión me estoy ayudando con un pincel y esto es opción una vez termino voy a trabajar lo que es la hoja yo había dibujado una hoja bastante sencilla y los bordes eran lisos ahora hice la forma dentada que tiene esta hoja y luego aplique un poco de carboncillo difumine y ahora voy a repasar con el más blando para aquellas zonas que son más oscuras y me ayudo con el pincel para difuminar puede utilizar el difumino para suavizar estoy agregando lo que es la sombra de la fruta en este caso sobre la superficie luego retoco aquello que entiendo necesita ser retocado voy a sacar algunas luces utilizando goma moldeable y goma eléctrica una vez termines de ser necesario repasar cualquier cosa pues lo haré bueno amigos este vídeo no queda mucho más por explicar así que yo me despido y será hasta el próximo bye bye